Hola, ¿cómo están? Yo soy Lidia y les doy la bienvenida al canal. Finalmente hemos llegado al 24 de diciembre. Este es el final de los looks diarios de lunes a viernes, desde el 1 de diciembre hasta el día de hoy. Y bueno, pues el tutorial del día de hoy va a ser básicamente el tutorial que más me gusta a mí o como el estilo que más me gusta a mí, llevar en fiestas o eventos de noche antes de la pandemia, cuando se podía salir y todo eso. Y pues es lo más básico, pero que se ve bien siempre y es el labio rojo con un delineador. Voy a comenzar utilizando este producto, es un iluminador de Dior. Lo puedes utilizar tanto en el rostro como en el cuerpo también. Es bastante líquido, así que lo voy a agitar primero un poco y me lo voy a aplicar en todo el rostro, pero enfatizando la zona en donde normalmente pongo iluminador, que es la zona de las mejillas. Y esto lo voy a difuminar un poco con una brocha como esta, que es plana, es una brocha para base. Ya que tengo eso arriba, me voy a aplicar mi base de maquillaje. Voy a utilizar el día de hoy esta de la marca Laura Mercier. Esto se llama Flawless Fusion. La verdad es que a mí me gusta bastante. Es de cobertura media construible a cobertura total. Y la verdad es que está muy padre. Tiene como un tipo acabado, segunda piel natural, dependiendo de la cobertura que quieras. También se puede lucir como flawless. Pero el día de hoy yo creo que vamos a hacer cobertura media. Eso sí, esta base puede llegar a ser más mate que otras de la marca. Es por eso que antes agregué ese toque de iluminador para que no quede la piel tan apagada. Como puede llegar a ser un poquito pesada, lo que sí voy a hacer es tomar mi Beauty Blender y pasarla por encima para retirar cualquier exceso pero también para sellar todo y además de esta manera todo se funde un poquito mejor. Como corrector voy a utilizar este producto que es de Marc Jacobs. Se llama Accomplice. Este es un corrector en barra. La verdad es que es bastante cremoso pero sí puede llegar a ser un poco más pesado. Este sí es de cobertura completa entonces lo que me gusta hacer es aplicar un poco en la zona más oscura de mi ojera o en donde siento que lo necesito más y después ese poquito llevarlo hacia acá e ir construyendo poco a poco. No poner tantos puntos desde el principio y luego no poder difuminar bien. Y la verdad es que este producto también funciona perfecto como primer para sombras. El día de hoy no me voy a poner muchas sombras porque ya les dije va a ser delineado y labio súper rojo. Pero de todas maneras como tengo... Pues se notan mucho las venitas y todo eso de mis párpados entonces sí me gusta aplicar un poco ya sea de base para disimularlo o como en esta ocasión un poco de este corrector. Antes de sellar todo esto voy a aplicar mi último producto en crema que es este. Es un stick de Fenty Beauty y vean este es el tono. Es como un tono... De hecho así se llama. Se llama trufa. Y con este voy a darle contorno a mi rostro aquí en esta zona aquí y aquí y en la frente también. Y después con una brocha comienzo a difuminar. Oigan y estos sticks de Fenty le gustan a muchos maquillistas porque son de súper larga duración. Nada más hay que saber trabajarlos. Al principio puede ser que no los notes que son tan cremosos como otros productos que justamente esta textura un poco más seca es lo que alarga la vida del producto. Lo que puedes hacer si sientes tu producto muy seco es darle unas pasadas en la palma de la mano para poder calentarlo y ya sea que lo tomes directo del stick ya una vez que esté como calientito o si no tomar el producto que te quedó en la mano que pues ya derretiste digamos y entonces ya tomarlo con la brocha y aplicarlo directamente. Pero la verdad es que yo no he tenido ningún problema difuminando este tipo de productos. Lo único que hago es utilizar una brocha un poquito más densa, más firme que me ayude a difuminar sin esfuerzo. Ahora sí voy a sellar todo esto utilizando el polvo de Laura Mercier. Este es su polvo translúcido suelto. Nada más que es en el tono que acaban de sacar hace poco el tono Honey que es un tono que tiene pues más amarillo. Su producto original digamos era un polvo totalmente translúcido totalmente pues como blanco y a veces no le iba bien a todos los tonos o subtonos de piel así que sacaron este que se llama Honey y me encantó. Vamos a pasar a los ojos. Lo primero que voy a hacer es el delineado pero este delineado que va a ser como tipo pues como Foxy entre Foxy y Cat Eye decidí no hacerlo negro sino que lo voy a hacer con un chocolate con un color chocolate. Entonces tengo este producto de Pixi y lo que voy a hacer es que me voy a delinear pero quiero que este delineado sea difuminado por eso escogí este producto que es un stick que es bastante cremoso voy a hacer mi línea pero no me voy a preocupar porque sea perfecta sino que esté así y voy a sacar un poco no tan hacia arriba sino más como jaladita y ahora con una brocha limpia voy a difuminar un poquito esto es lo que le va a dar ese efecto ya que tengo esta forma que digamos es como mi forma base voy a tomar una sombra en polvo esta es de MAC es muy intensa pareciera negra pero es chocolate intenso entonces ahora sí voy a tomar mi misma brocha y la voy a poner lo más pegado posible a mi pestaña superior sellando lo que ya pusimos así como si fueran sellitos poco a poco en la esquina lo voy a jalar con una brocha chiquita diferente totalmente limpia voy a difuminar un poquito esa sombra pero nada más poquito porque no queremos perder la intensidad así me gusta que me quede da este efecto de un ojo como mucho más alargado esta línea la pueden llevar tan larga o tan cortita como ustedes quieran pero yo siento que el que me queda bien a mí es casi casi terminando aquí la ceja entonces voy a repetir todo esto en este ojo ahora voy a tomar este bronzer de NARS y lo voy a utilizar como si fuera sombra obviamente en la parte de acá abajo con otra brocha tomo un poco de color y lo que voy a hacer es ponerla de donde terminé mi difuminado hacia arriba casi llegando o sea pasándome un poco de la cuenca este mismo producto me lo voy a aplicar en la zona de las pestañas inferiores y para darle un toque de brillo tengo esta sombra de Bobbi Brown me encanta porque parece glitter suelto nada más que muy finito con el dedo lo que voy a hacer es que me lo voy a poner en todo el párpado nada más voy a tratar de evitar tocar la línea que tenemos aquí café pero en todo lo demás para que brille hasta llegar al huesito de la ceja ahora sí voy a aplicarme máscara de pestañas voy a utilizar esta que es de Huda Beauty si la alcanzan a ver ahí se llama Legit Lashes y es doble entonces la primera parte que es este es el paso 1 es el que dice volumen y es una fórmula un poquito pegajosa porque justamente el segundo paso que además tiene un cepillo como en forma de cuchara para ayudar a levantarlas aún más tiene un poco de fibras entonces eso también hace que se vean mucho más voluminosas y me encanta una que se le parece también es la X-Fiber de L'Oreal por si quieren como una versión un poco más de supermercado pero esta de Huda la verdad es que a mí sí me convenció la encuentran en Sephora ahora pasamos al resto de la cara voy a utilizar este rubor de Sisley que es uno de mis favoritos que siento que le queda muy bien a cualquier tipo de look y además tiene un como toque de brillo y recuerden que vamos a utilizar el labio rojo el labio rojo como que chupa mucho los demás colores del rostro entonces por eso me pongo digamos más de lo normal si no me iría un poquito menos intensa en el lado del rubor pero con los labios rojos la verdad es que luego hace falta incluso más así que sí se pueden aplicar una manita un poquito más pesada de rubor a pesar de que ese rubor les digo que trae un toque de iluminador voy a utilizar esta paletita de MAC déjense las enseño por adentro porque está muy padre es de iluminadores ahí se alcanza a ver sí y pues me voy a poner un poco más me aplico en las mejillas y también me aplico un toque aquí no en todo el puente pero un toque ahí y un toque en la puntita también algo que me ha gustado es aplicarme aquí y acá y ahora sí vámonos con el labio rojo primero voy a delinear mis labios utilizando este delineador de Kylie la verdad es que es bastante viejo pero es uno de mis favoritos ya tengo los labios delineados y ahora voy a estrenar un lápiz labial con ustedes siento que en casi todos los videos de esta serie que hice Softclam en diciembre estrené algo ya sea la colección de navidad o algo que me vieron las marcas y justamente el día de ayer recibí un regalo por parte de una marca mexicana que si está vean se llama Pico Pico son unos labiales y bueno me estaban platicando un poco la historia ellas son unas chicas de Mérida que empezaron pues su emprendimiento y solamente tienen estos tres tonos hasta el momento porque lo que prometen es que estos tres tonos le van a ir bien a todo el mundo todo tipo de subtono todo tipo de tono de piel así que vamos a ver si es cierto tienen unos labiales como nude dos como más o menos nude y tienen uno que es el rojo que se supone que le va bien a todos así que vamos a probarlo miren es este color así que veamos si es verdad además me escribieron una cartita como navideña muy linda y todo y hay un código de descuento que me dieron 20% de descuento si ponen Lilia 20 si quieren ahí se los dejo la información pero vamos a probarlo por primera vez en este video que tal les gustó el tono la verdad es que a mi si de primera impresión pensé que iba a estar un poco más naranja como que con una pasada se ve un poquito más naranjoso pero de repente lo fui construyendo y es un tono bastante bien equilibrado tiene un su buena dosis de azul que es lo que a mi más me gusta que se ve como que más rojo vino pero está muy muy bonito y paso final para este maquillaje es que me voy a aplicar un poquito de este mist de morphe que ya les dije que me encantó y listo este es el look final y pues ahora sí llegamos al final de esta serie llamada soft glam hice 18 looks de maquillaje espero que intenten alguno ya sea el día de hoy que es nochebuena o si no pues en año nuevo me encantó estar con ustedes prácticamente todos los días probablemente este sea mi último video del 2020 así que les deseo todo todo lo mejor para el próximo año y pues seguramente nos veremos de nuevo en enero ya tengo por ahí algunas cositas planeadas que quiero ponerles en el año nuevo y todo eso pero pues espero que este video les haya gustado que esta serie les haya gustado sé que subí muchísimo contenido durante este mes pero espero que en los próximos días que estén en casa por supuesto pues si no los han visto se dan una vuelta por ahí vean los 18 looks de maquillaje que hice durante este mes me encanta estar con ustedes y pues si les gustan este tipo de videos no olviden dejarme su manita arriba y suscribirse al canal yo los veo ahora sí muy muy pronto les mando un beso enorme bye bye no 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 no